¿Qué es el Juguete para Niños Hospitalizados? Hemos ganado el premio a la primera convocatoria de diseño de juguete para niños hospitalizados organizado por la Fundación Arquia. El juguete se llama Triarch. El nombre viene de triar, o sea de elegir en valenciano, y arquitectura, debido a que es un juego de construcción que pretende transmitir ciertas nociones de arquitectura. Es un juego de construcción. Se basa en dos piezas, una principal, que es un triángulo equilátero, y unos círculos, que son los que sirven para conectar. Estos triángulos principales tienen unas hendiduras en sus vértices para poder conectarlos y crear figuras tridimensionales. Hemos diseñado un juguete destinado a niños hospitalizados de larga estancia. Nosotros nos presentamos a la categoría 2 que la edad establecida era entre los 7 y los 14 años, con lo que implicaba ya el establecer un juego un poco más complejo. Estos triángulos tienen unas letras grabadas para que no solo sea un juego de construcción, sino, ya que es para una larga estancia en el hospital, intentar que sea un juego variado. También juegos de palabras, pueden hacer figuras, o bien como jugar al Scrable juegos de palabras para que el niño, ya que está ahí hospitalizado, tiene que promover su aprendizaje de muchas formas. TRIARC está creado de un material que se llama DM, madera de densidad media, es un material ligero y bastante agradecido para trabajar con él. Una condecoración por haber ganado, que son mil euros, y aparte nos dan otros dos mil para poder seguir con el proceso de construcción de llevarlo a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!